En el ejercicio 5 nos piden graficar las siguientes funciones en un mismo sistema de ejes coordenados. En el caso 1 tenemos logaritmo de x y y es igual a logaritmo de x y además tenemos y es igual a e a la x. Bien, lo que hacemos es hacer una tabla de valores de modo que acá se puede notar perfectamente cuando yo les estaba diciendo antes que el logaritmo no puede valer, el argumento no puede ser cero. O sea, x no puede valer cero ya que el logaritmo de cero no existe. Vemos como la función se acerca al cero pero nunca lo toca. O sea, se va a acercar infinitésimamente al cero pero nunca lo va a tocar. De modo que bueno, siempre queda como tangenteando al cero pero nunca lo toca. Bueno, acá se pueden tomar valores como siempre, ¿no? E a la x decimos e a la 1, ¿cuánto vale? Así haciendo los puntos y puntos. Donde vemos una x ponemos un valor cualquiera, siempre y cuando, por ejemplo, acá no sea cero. En el caso 2 tenemos logaritmo en base 2 de x, estamos lo mismo, lo que pasa que ahora es un poquito más dependiente por ahí. Pero lo que hacemos es poner cualquier valor de x, hacer la cuenta, podemos ponerlo con la calculadora y vemos cuánto vale y. Lo mismo con 2 a la x. Entonces nos van a quedar estas dos funciones. Podemos observar que son funciones inversas. ¡Gracias!